En esta noche me tocó limpiar esta parrilla para que mañana la usen los chefs de nuevo, ya que usan, asan la carne aquí. Son las ocho y media de la noche y tiene que quedar rechinando de limpio, ya que este es mi trabajo de todos los días. Claro, limpiar muchos restaurantes más, son los que me tocan a mí. Tres restaurantes más, de cinco a una de la madrugada. Aquí ya las voy a enfocarnos para sacar lo demás y le voy a sacar también el carbón. Aquí le sacaré todo este carbón para echarle nuevo carbón nuevo, ya que este está mojado porque se mojó por el agua que le estoy echando. Y aquí también lavaré en unos cuantos minutos más. Esto es todo por el momento. Y aquí también lavaré en unos cuantos minutos más. Y aquí también lavaré en unos cuantos minutos más. Y aquí también lavaré en unos cuantos minutos más.